En el Distrito de Jesús, aquí fue el segundo lugar a nivel nacional en la categoría E1, multimedia y programación. A continuación, reconocimiento a la alumna Rosa Matarazanía y a la institución educativa 82-15-42 de Jesús, por lo que... ...el presidente de la Revolución de la Revolución Social, Jaime Alcalde Chueve. El reconocimiento público que se te hace la entrega de esta mini laptop, así como este diploma y la medalla, eso es más que el recuerdo que nosotros tenemos de tu éxito. Adelante mencionaba que nosotros hacemos ese reconocimiento al talento humano en nuestra región y vemos que las zonas rurales también tienen mucho que aportar, la educación está en ese avance, estamos buscando esa equidad y esa inclusión. Yo creo que en esa entrega es que podemos nosotros reconocer y potencializar todas esas capacidades que tiene nuestro recurso humano en la región. El tener esas capacidades relacionadas al manejo informático y la posibilidad de encontrar en esta herramienta posibilidades de aprendizaje es lo que nos está permitiendo a nosotros potencializar. El reconocimiento público del gobierno regional, de la gerencia, hacia tu persona, hacia los directivos y docentes de la institución educativa para poder hacer presidente de Cajamarca, tiene presencia también a nivel nacional. ¿Cuál fue el trabajo que usted desarrolló para que al final obtenga el segundo puesto a nivel nacional del concurso que fue convocado por el Ministerio? El trabajo en sí es un libro digital diseñado en el programa ETOIS, es un programa de diseño de programación audio y video, donde hicimos un compendio de todos los departamentos del Perú, el proyecto se llama El Perú y sus regiones, donde ubicamos cada, solamente con el pasar el mouse por la imagen del departamento, nos sale ya todos sus datos a una hoja y cada departamento tiene su hoja con todos sus datos, su insignia, su logotipo de su población, etc. Y eso lo hemos diseñado con los alumnos de la institución educativa. Considerando que son instituciones educativas unidocentes. Claro, hay un poco que rescatar de la precariedad que existe en la institución educativa unidocente, es muy limitado a los servicios a comparación de otras instituciones, y somos unidocentes solamente las computadoras las alimentamos con energía de sus paneles solares. El trabajo o las clases que tú desarrollas para ser premiada y tener un segundo puesto a nivel nacional, ¿de qué manera lo desarrollaste? Lo hicimos en el TOIS, hicimos un libro de 25 hojas y cada región tiene sus datos. ¿Y tus papás, qué decían tus papás? Me decían, te vas a seguir adelante, estudias nomás, me decían. ¿Y eso te daba ánimo a ti? Sí. ¿Qué le dirías a tus compañeras o compañeros? Que sigan estudiando, que el estudio es muy bueno para seguir adelante y seguir concursando.